Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén teniendo un día increíble, así como nosotros lo estamos teniendo. El día de hoy quiero compartirles algo muy interesante para que lo tengan en cuenta. Nuestros estudiantes están avanzando y están creciendo. Les comparto pantalla para que puedan ver. En este momento les muestro la página de uno de nuestros estudiantes que quería una academia, una página web adicional conectada con una academia para que la gente pueda tomar sus cursos pagando una membresía. Es un gran amigo, John Andrade, creador de Limits Forex Capital. Y la verdad se ha encargado mucho, ha sido muy constante en el aprendizaje, en la academia. Ha aprendido a desarrollar lo que podemos ver en este momento. Y al darle clic a la parte de academias, a parte de cursos, se puede ver todo el contenido que él tiene para ofrecer. Aquí podemos ver las lecciones que tiene, 149 dólares. Y es un trader de forma profesional, realiza esta actividad y tiene sesiones en vivo. Entonces nuestro sistema, nuestra página web con sistema de afiliados no solamente se limita a eso, también se limita con el tema de, no, también se tiene la oportunidad de tener academias, tener páginas estáticas y comer riendas virtuales. Entonces si quieres conocer más acerca de los productos y servicios que tenemos para ofrecerte, nosotros puedes entrar en nuestra página de servicios IGNI y poder ver todos los cursos que tenemos y todos los sistemas que podemos facilitarte. Curso de Crypto Trading, Trading básico, diseño de páginas web, e-commerce, aquí podemos ver, e-learning también podemos ver, emprende tu startup, podemos ver también el de escalato de negocio, que está pendiente, indicadores técnicos, el login y layout, y el tema del sistema de afiliados multinivel, sistemas de Excel de multinivel, y también vienen cursos de un servidor con respecto al sistema de clases de Excel. Y van a ir ampliándose cada vez más cursos. Entonces no lo pienses más, aquí hay precios para que lo tengas en cuenta. Desarrollarte un sistema de afiliados multinivel, 150 dólares. Desarrollar un e-commerce, 49 dólares. Desarrollar una página de academia, aquí lo podemos ver. Un e-learning, 99 dólares. O si quieres llevarte prácticamente todo, 250 dólares. Entonces de mi parte sería todo. Cuídense, nos vemos. Saludos, bye.